Damas y caballeros, los legendarios Recuerdo a mi madre llorar, en la noche orando por mi Yo no escogí esta vida, el barrio me hizo así Tengo la calle por mi pena desde que nací Desde mi niño fue lo que yo vi Pa' que me velen a mi, que te velen a ti Si tienes miedo a morir Es mejor que te guardes No salgan a casarme Que yo estoy ready pa' ustedes que no están a mi nivel Aunque se una no van a poder pararme De la calle soy, si quieren la guerra vengan por mi Yo no tengo miedo, aquí estoy Esperando que bajen, que tiren pa'lante De la calle soy, si quieren la guerra vengan por mi Yo no tengo miedo, aquí estoy Esperando que bajen, que tiren pa'lante Desde el barrio de PR, es mejor que se encierre de un buen piquete No hagas que con música te entierre a 190 en el aventador Solo quiero que entiendan que hay un nivel superior El comandante de ustedes, se trata de niveles Aquí no juegan cadetes, solo jefes y coroneles Dinero corriendo, la cuenta subiendo, a medir fuerza conmigo Yo no te lo recomiendo De la calle salimos y pa' la calle vamos Provocamos el negocio y lo coronamos Tu sabes donde estamos, en el barrio fue que empezamos Ahora no contamos el dinero, ahora lo pesamos Hombre no, no tienes na' que mamones son Va a empezar la acción, sientan la tensión Cuando hace el cinturón, toma asiento No sabes mi historia, solo por escuchar los cuentos Alexa ponme a tempo Matándolos desde que estupa y chingaban con mis canciones Baja haciendo plata, pero no me menciones Que ustedes todos son hijos míos, nene Papá y papá, y ya supieron que guerrer conmigo no les conviene Yo soy un legendario, doble usa con cien mil pa' cubrir Este es mi salario de los sicarios Desde cago hasta Ponce de Carola a Valleta A mí todos los hijos de puta que me griten Todo el mundo mata gente, no es que estés armado Es como la maneja, si no eres muy rápido Te ponen a contar ovejas, yo tengo bandido Sin miedo a caer en juvenil con los bates de Clemente Pa' darte el hit 3,000, abren la puerta a Canope Como el hipódromo, cajas pa' chip y invertar directa Porque ya somos autónomos, no bajo veloz Si me han gustado, estés parando el caserío Va a sentir un sismo cuando estés montrando Si rompe la cuerda por posición Que el empate no será la misma Ya pecaste de la traición Yo nunca la dejo, yo mango el manso Dale cruzate al bascual pa' dejarte en descanso De la calle soy Si quieren la guerra vengan por mí Yo no tengo miedo, aquí estoy Esperando que bajen, que tiren pa'lante De la calle soy Si quieren problemas vengan por mí Aquí no existe el miedo, yo mando y vos Saquen la corte y los palos que vamos pa'lante Cabrón, ustedes me conocen Llegó el que cobra 15,000 por bose Ninguno sale conmigo, así que socio evita el roce Los pillos desprevenidos y se mueren haciendo pose Y si esto fuera el COVID cabrón, llegó el más que tose Mierma, yo no soy Coscu pero vivo en Palma Nos metemos 20 pa' tu canto y 20 tienen alma Los potes de perco comen una farma Y controlamos de playita a J.M. y de vigilia hasta la calma Me ven de frente y gritan Jesus Christ Yo soy como Yadiel Molina Si la toco con guantes te vas a extrair Las moñas verdes como las spray Te pillamos y te metemos y chicha cabrón Como dice Bright Con tu chaleco, compres la masilla pa' los huecos Tú con los peines secos y te seteamos con un teco Veintinueve en la peinilla y una dentro del recoveco Te damos en la cancha y en tu casa suenan los ojos Esperando que bajen, con los controles míos no relajen O provoca que los rifles te extasajen No se trata de niveles, si caga afuera el bote te muero Usted conoce ya quién es el dueño de los poderes Compañía independiente, Real G, for life, merezco un pay Si cruzas pa' acá se cae Son muchos años dando palo desde el fondo lo que tengo Yo me lo gane a cojón En diferentes direcciones entran y salen conexiones Y el contable cada día triplica mis inversiones Nací pa' ser los líderes y hacer temblar las naciones Van a mudar el pellejo cuando el gatillo presione A cien por hora en las motoras de cahuacay Te cogemo en el desplio y te vamos a aplicar la ley Somos chapaca la embestaca porque no la saca Cuando no viste frente te cagaste en la butaca Antes que la vida se me acabe o que los feos me retraten Yo mato a estos cabrones antes de que ellos me maten o los traten Saco los palos sin que se percaten Y no existe ambulancia que los rescate Muchos dicen que soy malo otros dicen que soy pendejo Pero díganmelo a mí no hablen tanta mierda de lejos Yo tengo en la gloria la maíz de Ñejo La corriente se llevó al camarón y nosotros matamos al cangrejo Están hablando de mí pero cuando me voy del canto Que de dónde saco tanto di que si ya yo ni canto No me gusta que estén preguntando tanto pero pa' hablarte claro Te los vendo entero, te los vendo en canto Nunca subo lo que compro porque ya tengo un imperio Y la calle no es pa' ti si no aguantas problemas Las pistolas y las pastillas te hicieron irte al criterio Mañana tu foto en la camisa y pa'l cementerio Volpe al ataque pajarro coge tu screen Y cuido con el pis y corre En el junte espera y a di el molina en el terreno Haga más y hable menos Un día quieras hacer esto Y al otro soy John y Lennon Yo soy Roberto Durán Mano de piedra Dios bendiga Todo aquel que del bien de otro se alegre Que estamos en el veintiuno Ya ando con los cristales blindos del Berlín Y con la guitarra como el Beepreli Mi disco tiene mucho voltaje pa' tus kilovatios Si mañana me muero dejo un disco duro enterrado en el patio Un cinco melones de los grandes en una caleta Papi es el Godfather Solo me falta el gorro, el bastón y la chaqueta Y si no hay clavos van pa' dentro del panel Yo soy como el ton con la serpiente Cascabel que entre en escena Monrón en la novena Y espero que no me salga un hood de la última cena Perdóname, madre mía Te causé tanto dolor La calle me desafía Y solo tengo una opción Tirar pa'lante Sin importar el precio Tirar pa'lante Poner la presión De la calle soy Si quieren la guerra vengan por mí Yo no tengo miedo, aquí estoy Esperando que bajen, que tiren pa'lante De la calle soy Si quieren la guerra vengan por mí Yo no tengo miedo, aquí estoy Esperando que bajen, que tiren pa'lante Papi, despertaron al rey Ni tus ganas de ser Montana Ni to' tu pana, ni sus cuartas, ni sus cuartos Un bicho me importa, no soportan O se montan y me desmontan O inventan Y mientras lo intentan no revientan Se reporta el beat papa Sus mandos desde el mapa Hay fuego pa' todo el mundo Pónganse la capa Entre los tiempos el papel volando tapa Pero tú no estás ready pa' eso Tú eras fan en esa etapa Si quieren la guerra pues voy Si me quieren muerto aquí estoy Si quieren la guerra pues voy Si me quieren muerto aquí estoy Si quieren la guerra pues voy Si me quieren muerto aquí estoy El día estaba oscuro cuando más media luz Se pasan rumorando ni que me quieren joder la salud Me toquitas salen desde los techos hasta los sonrús Seré leyenda en grandes ligas como Baby Roo Si quieren guerra pues declárenla Pero no se quejen cuando vean las caravanas de las Cadillac Tanto efectivo que en las galetas no me cabe ya Antes caballaba ahora los contratos pa' camellar En la nueva escuela están diciendo que yo soy el que lo voy Los pecas y no son pecas Recuerda que es el chef no la receta Legendario como Tito Represento a Quintana y que hay mito Y cuidado que hay informantes con los micros Yo soy el maleante el que todos me persigue Muchos quieren darme muerte Pocos los que sobreviven Si me quieres muerto ven aquí busca mi cuervo Solo tienes un intento para llegar a mi entierro Si quieren la guerra pues voy Si me quieren muerto aquí estoy Si quieren la guerra pues voy Si me quieren muerto aquí estoy De la calle soy Si quieren la guerra vengan por mi Yo no tengo miedo aquí estoy Esperando que bajen que tiren pa'lante De la calle soy Si quieren la guerra vengan por mi Yo no tengo miedo aquí estoy Esperando que bajen que tiren pa'lante Con mucho respeto para todos los barrios, los residenciales De parte del soporte del movimiento urbano Los legendarios Las fuerzas especiales del género Rey Don Omar W Tito el Bambino Django Flow El legendario Zion Tempo La joven leyenda Mike Tower Conocido como la leyenda Yandel Un equipo elite con una sola misión Seguir elevando el movimiento Seguir elevando el movimiento